¡Hola! Estás en Emilius VGS. Estamos a vísperas de Navidad y qué mejor que iniciar estas fechas realizando un tutorial de Spark Art sobre este tema. Vamos a realizar un video para principiantes donde fusionaremos dos trackers en un solo filtro. Me refiero al Face Tracker y al Plane Tracker. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Creamos un proyecto desde cero. Usaremos el Face Tracking. Vamos a buscar un archivo 3D que esté relacionado con la Navidad. Por eso busco Santa Hat. Hay varias opciones. Para este ejemplo usaré este. Recuerda que debes optimizar los archivos para que funcione correctamente en el filtro. Lo importamos. Agregamos el Santa Hat dentro de la jerarquía del Face Tracker. Por eso te digo que es necesario optimizarlo. Existe una desproporción. Por eso vamos a ajustar la escala. Si te das cuenta, no se ve muy real. El objeto está flotando y no se conecta con nuestra cabeza. Para ello utilizaremos un Head Occluder. Vamos a la librería y entramos a Block. Seleccionamos dicho elemento. Lo importamos. Ahora también lo vamos a agregar dentro de la jerarquía del Face Tracker. Recuerda que este Head Occluder debe estar antes del Santa Hat. Mira cómo se ve. Hay una gran diferencia. Seguiremos editando la escena. Ahora, lo que haremos es agregar otro Tracker. Agregaremos un Plane Tracker. Si entramos a sus propiedades de habilitación, veremos que dicho Plane Tracker tiene desactivado el From Camera. Por ello, en estos momentos, vamos a modificar el Face Tracker. Y deshabilitamos el Back Camera. Podemos utilizar este botón y cambiar la cámara. Y así apreciarás mejor cómo es la interacción entre estos dos trackers. Vamos a agregar un objeto 3D, como un cubo, para hacer una prueba simple de cómo se visualizaría este ejemplo. El cubo estará dentro de la jerarquía del Plane Tracker. Cambiamos de cámara y lo veremos en el área de trabajo. Como ya explicamos la lógica, en estos momentos agregaremos un árbol navideño. Lo encontraremos desde la librería. Para este prototipo, usaré un objeto ligero, como este, que tiene 965 vértices. Lo agregaremos a la jerarquía del Plane Tracker. Tenemos que modificar sus propiedades por obvias razones, sobre todo en su escala. Podemos decir que el ejemplo simple ya está. ¡Vamos a probarlo! Acá estamos con nuestra gorra de Navidad. Vamos a cambiar la cámara. ¡Listo! Ahora vemos con la cámara trasera cómo aparece nuestro árbol navideño en la escena. Quizá podemos agregar un retoque facial y tener la capacidad de cambiarle la posición y también la escala al árbol 3D. Para implementar el retoque es muy fácil. Vamos a agregar un Face Mesh. Y también su material. Le cambiaremos su Shader Type a Retouching. ¡Genial! Primera parte lista. Ahora vamos a agregar la capacidad de mover o aumentar de tamaño al árbol navideño. Seleccionamos el Position del objeto 3D. Luego llamamos al ScreenPam. Luego utilizamos un Divide. Conectaremos estos Patch de esta manera. El Second Value será de 700. Llamamos al Unpack. Lo cambiamos de Vector 3 a Vector 2. Ahora llamamos a un Patch, conocido como Pack. Conectamos todo de esta manera. Podemos probarlo desde el Video Preview. Ya podemos moverlo con libertad. Si te das cuenta, solo se mueve en dos ejes. Y eso es exactamente lo que quería. Ahora trabajaremos con la escala. Usaremos el ScreenPinch. Luego un Multiply. Acto seguido, agregaremos un Patch llamado Pack. Y luego la propiedad Escala del Objeto 3D. Si te das cuenta, solo tiene un conector seleccionado. Es decir, solo afecta a un eje. Yo quiero que afecte a los tres ejes. Por ello, los conecto. Y tengo que hacer ajustes de proporción. Para que tengan una muy buena apariencia. También lo podemos probar en el Video Preview. Necesitas seleccionar la tecla Alt. Ahora sí, vamos a probarlo correctamente. Mi rostro ya tiene Retouching, que mejora la apariencia. Y ahora, puedo mover mi árbol navideño dentro de toda la escena. El prototipo ha cumplido su objetivo. Ahora, si quieres, puedes comenzar a trabajar con el Plane Tracking, pero recuerda que debes desactivar las cámaras que utilizarás para cada tracker. Lo bueno de hacerlo de esta manera es que ya tiene la capacidad de mover los objetos fácilmente. En ambos casos, debes tener en cuenta la configuración de las instrucciones para que no genere confusión al usuario. Y, ¿qué te pareció? Espero que te haya servido este simple pero importante tip. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!